Me encuentro ya con Mary, y Mary nos va a explicar lo que siempre les he explicado, pimienta y comino Mary. Yo sigo comiendo porque estoy con un hambre, y aparte con ese pimienta y ese comino, estoy espectacular. Claro Andrés, hoy día te he traído un chaufa a lo pobre de carne, y te comento... Con su plátano frito. Por supuesto, y el plátano frito tiene el detalle que tiene azúcar y un poquito de comino Mary, para que le dé un saborcito ahí especial. Tiene más comino que pimienta esta vez. Sí, la carne está sazonada con pimienta y comino Mary, salteadas, y el arroz tiene pimienta Mary. Primero que no había almorzado. Segundo, después de la sangre te quedás débil. Claro. Es inevitable. Pero después va a estar hecho un toro, así que corre. Sí, acá está ahí. Un poquito de algo de tomar, por favor. Gracias. Dame Inca-Cola, yo sé que no paguen Inca-Cola, pero tengo que tomar una Inca-Cola ahorita, porque tiene el azúcar. Y el azúcar te sube. Disculpen, ¿ah? Estamos en un programa en vivo y... Ahora, el complemento para esto es la pimienta y el comino aplicado en cantidades exactas, para que tenga el sabor que uno necesite en sus comidas. Claro, uno le echa pimienta y comino Mary, también al gusto. Siempre con las yemitas de los dedos, ahí obtienes el gusto preciso para echarle los condimentos Mary a tus comidas. En los mercados itinerantes de la Municipalidad de Surco, todos los vendedores de este mercado, algunos puestos tienen pimienta y comino Mary. Y los que no tienen, les vamos a enseñar ahora con pimienta y comino Mary. Por supuesto. Ya saben, recuerde, en estos momentos de prevención, evite los condimentos a granel, que pueden estar contaminados si tienen como garantía. Mejor come pimienta y comino Mary. Están elaborados y respaldados por más estrictos controles de higiene y calidad. Y está herméticamente envasados. Cuide su salud y enriquezca el sabor de sus comidas pimienta y comino Mary. Pimienta y comino Mary elaborada con la mejor pimienta importada del Brasil. Y el comino Mary está elaborado por el mejor comino importado de la India. No seas como doña Inocencia que compra a granel y contamina sus comidas. Mejor sea como doña Segura, Mary. Así que compra su pimienta y comino Mary y enriquece el sabor de sus comidas. Cuida su salud y de su familia. ¿Cuánto ayuda la pimienta y el comino Mary para el delicioso chaufa? Cuéntamelo. Bueno, Andrés, como estarás comiendo en estos momentos, el sabor de la pimienta y comino Mary realza un montón las comidas. En este caso, este chaufa ha quedado delicioso porque la carne tiene el sabor de la pimienta y el comino Mary. ¿La carne la has hecho aparte? Sí. Ajá. ¿Cómo sé? Tengo mi ojo clínico. Yo he hecho mi mercado ahora. En Surco, el alcalde me llevó a todos los puestos maravillosos de su mercado itinerante. En este instante usted va a saber. Y ojo, a todos los alcaldes del país, como muestra un botón, Surco tiene unos mercados espectaculares. Y así el vecino puede ahorrar muchísimo dinero y cuidarse del COVID, lo que está haciendo el alcalde. Por supuesto. Y me encantó a cada punto del cual he ido. Y ahí compré mi carne también e hice mi mercado. Entonces yo pensé en ti inmediatamente. En Mary. Ahora, el huevito. ¿Qué le echaste? ¿Cuál es la preparación? El huevo simplemente está batido con sal y pimienta Mary. Está en la sartén con aceite, vuelta y vuelta, y después se corta y se mezcla. Y el plátano, que tiene azúcar, como te dije, un poco de azúcar, mantequilla y comino Mary. Un poquito para que le dé ese no sé qué, que queda delicioso. Ese no sé qué. Yo también siento un no sé qué. ¿Cuántas veces le agregas pimienta y comino Mary a la preparación del arroz chaufa de carne a lo pobre? Bueno, la pimienta Mary está en el arroz, en la carne y en el huevo. Y el comino Mary lo tenemos en la carne y en el plátano. A veces me dicen... No, por favor, no tome la inca-cola, que no es auspiciador. ¿Pero qué hago? Me encanta la inca-cola. Señor director, no puedo ser falso. ¿Cómo iba a tomar con agua? No puedo. No pega, no calza. Tiene que ser algo ahí que le dé ese toque. Es como el ceviche. Obvio. Si comes un ceviche, no vas a tomarlo con limonada, pues, ¿no? No va, no encaja. Limón sobre limón no va. ¿Estás bien, Raúl? Claro. Te has afinado. Desde que tienes tu programa ahí en Surco, ahí yo te veo digital. Ya saben, al 67,7% de todas las amas de casa que me ven en el Perú, quiero saludar a todos. Huancayo, Iquitos, Ayacucho, Pucalpa, todo el país. Ya saben, señitos, caceritas, son cinco sobres vacíos que tienes que presentar de Mary, más un sol, y reclamas tu plato de losa china, tu plato hondo y tu taza. Solamente con cinco sobres. Muchísimas gracias. A ti, Andrés. Amiga Mary. ¿Quieres saber más? Adelante, Dave. Doña Inocencia compra granel y contamina sus comidas. En cambio, la señora Segura enriquece sus comidas con pimienta y comino Mary. Importados de calidad. Pimienta y comino Mary. El mejor sabor a un superprecio. Pimienta y comino Mary. Sabor y calidad.